Seguimos en esta mañana con la serie de estudios que venimos teniendo durante estos meses y medio, dos meses creo, en cuanto a cómo vivir una vida en victoria, viviendo en victoria. Y es un tema interesante, el que nos toca tratar en el día de hoy. El tema, o el título del mensaje que vamos a ver en esta mañana, el tema que vamos a tratar el día de hoy es, bueno, viviendo en victoria, ¿no? Tengo que vivir en victoria. ¿Cómo puedo triunfar sobre mí mismo? ¿Qué tema, no? Triunfando sobre mí mismo. Muchos tenemos cosas que tenemos que trabajar, cosas que cambiar, cosas de nuestro carácter, cosas de nuestra personalidad que sabemos que a la luz de la Palabra de Dios tenemos que ir moldeando, tenemos que ir cambiando. Y este es un tema realmente interesante, por momentos complejo, porque la Palabra de Dios nos va enseñando en diferentes partes del Nuevo Testamento en cuanto a una realidad que pocas veces nos gusta escuchar, entender y quizás asimilar que tenemos nosotros. Y es un conjunto de palabritas que se llama la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, todos la tenemos. Es parte del paquete que recibimos gracias a un pariente lejano que se llamó Adán, que el libro de Romano dice que a través de las generaciones el pecado ha sido imputado a todos los hombres y enseña la Palabra de Dios que todos los hombres nacen con pecado. Romano capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice, no hay justo ni aún, no hay quien busque a Dios, no hay nadie. Dice, no hay ni siquiera uno que haga el bien. Y esto se empeora, porque en Romano capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte. No solamente muerte física, sino muerte espiritual, separación de Dios. Así que este tema del pecado y la naturaleza pecaminosa en el hombre es un tema realmente complejo, un tema profundo y un tema que nos toca a todos, al que está acá parado enseñando y al que está sentado oyendo. Y la Palabra de Dios es muy enfática cuando dice que todos somos pecadores. ¿Se puede tener victoria sobre el pecado? ¿Puede uno tener victoria sobre esa naturaleza pecaminosa? ¿Puede uno tener victoria en diferentes áreas como hemos venido estudiando? ¿Pero puedo yo triunfar sobre mí mismo? Ese es el tema que vamos a ver en esta mañana. Triunfando sobre mí mismo. La Palabra de Dios, hay un texto, uno o dos textos, hay en el libro de Filipenses, capítulo 1, a modo de introducción, es un texto interesante. Si tienen la subvenida la pueden abrir ahí, Filipenses, capítulo 1, si no tienen el texto en la pantalla, versículo 6. Los primeros versículos del... Pablo comienza este libro y dice, bueno, yo doy gracias a Dios, comienza el versículo 3, siempre que me acuerdo de vosotros en mis oraciones, dice Pablo, en todas mis oraciones, rogando con gozo, por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y después llega el versículo 6, Pablo, y dice lo siguiente, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice, yo estoy convencido de algo, que el Señor Jesucristo, en el momento de la salvación, comenzó una obra en tu vida, comenzó un proceso, en el momento de la salvación, y tiene una culminación en este proceso, que va a ser cuando estemos en gloria, delante del Señor, cara a cara, en presencia de Jesucristo, va a ser el proceso completado. Y dice, que nosotros, desde que Él comenzó la buena obra, la va a ir perfeccionando hasta el día que nos encontremos con Cristo. Ahora, la palabra perfecto es una palabra realmente que a mí me cuesta quizás un poco asimilar, ¿no es cierto? ¿Usted es perfecto? ¿Soy perfecto? Yo de ninguna manera. Pero, ¿en cuántos pasajes de la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser perfectos? Un montón. Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice, vamos adelante, a la perfección. Y diferentes pasajes, dice Pablo, y además Pablo va repitiendo muchas veces este concepto de ser perfectos. La palabra en el español se traduce como perfecto, pero el concepto es bastante amplio. Podemos entender que esta palabra perfeccionará, que usa Pablo aquí en el libro de Filipenses, como decimos recién, tiene el concepto de finalizar o completar. Así que Pablo dice, Dios empezó una obra en tu vida. Y Él está trabajando a lo largo de toda tu vida y va a cumplir ese propósito en vos y Él va a perfeccionar. Es gradual. Es un proceso que va creciendo. No es que la salvación se va ganando y a medida que vamos avanzando vamos sumando méritos para ganar la salvación. Porque la palabra de Dios es muy clara. Cuando dice que somos salvos por la fe, tenemos seguridad en Cristo, y Juan capítulo 10 dice que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. No es un concepto de seguridad y de salvación, sino un concepto de madurez y crecimiento en la vida cristiana. La perfección a la luz de la palabra de Dios habla de madurez espiritual. Madurez espiritual. Pero Pablo dice tenemos que ser perfectos. ¿Y cómo hacemos para ser perfectos, para ser maduros? Cuando tenemos que luchar día a día con nuestra naturaleza picaminosa. Bueno, qué ejemplo más claro aún que el mismo Pablo. Ahí en el mismo libro de Filipenses, ahí nomás, algunos ni tienen que dar vuelta a la página, pero en Filipenses capítulo 3, versículos conocidos, versículos 12 al 14, tenemos el ejemplo de Pablo. Y Pablo dice, miráte lo que dice Pablo, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Ah, bueno, respiremos tranquilos. Pablo no fue perfecto. Entonces nosotros todavía tenemos una chance. Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado, ni que yo ya sea perfecto, sino que Pablo acá nos deja el desafío. y dice, sino que prosigo, prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui hacido por Cristo Jesús. Hermanos, y lo vuelvo a repetir, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. No somos perfectos. El llamado de Dios es a la madurez, a la perfección, a crecer en nuestro caminar con Dios hasta el momento donde podemos decir somos maduros espiritualmente y ese proceso nunca va a terminar hasta que estemos con el Señor cara a cara. Y Pablo nos deja su ejemplo y nos dice, hermano, yo no lo alcancé todavía, pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás, pecados, fracasos, hermano, victorias, cosas buenas. A veces nos dormimos en los laureles con victorias espirituales que hemos tenido y ya pasaron 5 o 6 años de que guiaste a una persona de Cristo. Ah, sí, yo... No, 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 olvidando lo que queda atrás. Lo malo, también lo bueno. Sigamos edificando, creciendo, dice, dejo atrás y crezco para la gloria de Dios. Ese concepto de no sentirse conforme y superarse diariamente. ¿Por qué? Porque tenemos esta naturaleza pecaminosa dentro de nuestro que tenemos que ir batallando todo el tiempo. Y yo me ponía a pensar mientras estaba estudiando y preparando, a veces mi cabeza va bastante... Vuela. Vuela bastante rápido cuando me meto a estudiar estos temas y me surgió una pregunta. No sé si a vos te... Puedes pensar lo mismo. Yo dije, bueno, si Jesús me salvó y me dio una nueva naturaleza, como dice 2 Corintios 5, 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Buenísimo, ya está. Dejo el pecado atrás, dejo mis problemas atrás, tengo todo nuevo en Jesús. Y yo me preguntaba, si yo... Si Cristo me dio una nueva naturaleza, ¿por qué tengo que seguir trabajando y luchando para no pecar? ¿Qué pasa? ¿Es la obra de Cristo insuficiente? ¿No tuvo Dios poder para quitar todo lo malo de mí de una sola vez y dejarme simplemente limpio y perfecto? ¿Por qué tenemos que seguir luchando con nuestra naturaleza pecaminosa? Y acá andamos en un terreno bastante complicado. ¿Y sabés dónde encontré consuelo? En un texto en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. ¿Te acordás de Jesús? Ahí está hablando con la mujer en el pozo, la mujer samaritana, y en un momento Jesús le va a decir lo siguiente, fíjate, le dice, los verdaderos adoradores, dice, aquí viene la hora donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Sería muy fácil si mecánicamente, si no tuviésemos la naturaleza pecaminosa, no tendríamos otra cosa más que hacer que obedecer a Dios porque no tenemos nada que lo impida. Pero Dios, ¿qué busca? Gente que le adore de verdad y en espíritu. Él busca adoradores. Él busca que la adoración y la obediencia sea de qué? De corazón. De corazón. Y hermanos, mala noticia. Hasta el día que nos muramos vamos a estar luchando con el Josuecito viejo, con el alemán y con el italiano que sale de adentro y se enoja y cada uno con nuestras manias y con nuestras luchas. Vamos a luchar con la naturaleza pecaminosa hasta conformarnos a la imagen de Cristo. Pero tenemos esa esperanza, dice Pablo, que un día cara a cara le veremos tal como él es y seremos transformados a la imagen ¿de quién? De su hijo. Seremos perfectos. Pero, mientras tanto, mientras que estemos en la tierra, en este camino al cielo vamos a luchar. Y la palabra de Dios enseña muy claramente, esto a modo de introducción ya no vamos a meter de lleno en el estudio. Habla de tres enemigos que tiene el creyente. Lo hemos escuchado quizás algunas veces, pero en primer lugar habla del mundo. Primero Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque las cosas que están en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primero Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. No ames al mundo porque todo lo que hay en el mundo es anti-Dios. Y esta es una de las armas, uno de los enemigos del creyente, el mundo. Este sistema ante Dios. Ahora, la palabra de Dios es maravillosa. Y cuando hicimos la serie en cuanto a la armadura de Dios, ¿se acuerdan? Que estudiamos hace algunos meses atrás. Bueno, esta es una de las defensas que Dios nos da para defendernos de los ataques del enemigo, de los ataques del mundo. Efesios capítulo 6, versículo 3 al 18. La armadura del creyente. Segunda Corintios, se lo voy mencionando, Segunda Corintios capítulo 2, versículo 11, dice que tenemos que estar alerta contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Este mundo, ese sistema anti-Dios. No solamente tenemos como enemigo al mundo, sino que la palabra nos enseña que el mismo Satanás está en contra nuestro. Tenemos un sistema rodeado que nos ataca, nos impulsa, nos lleva al pecar. Pero también tenemos al mismo Satanás, el mismo diablo que está en contra nuestro. Se lo mencioné en Juan capítulo 10. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Destruir. Y fijate que cuando puse la fotito ahí, puse una foto de qué? De un ángel de luz, ¿no? De Lucifer. Porque muchas veces nos imaginamos al diablo con cuernos, colita, el tridente. No, no, no se te va a presentar así, viejo. Ese disfraza de ángel de luz. Es muy astuto. Es muy inteligente. Y este enemigo busca destruirte. Y si pensamos en Satanás podemos pensar en tres cosas brevemente a modo de introducción. En una estrategia planificada en Efesios capítulo 6 versículo 11 dice justamente lo siguiente. Ahí nomás dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podés estar firmes contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Es interesante esta palabra acechanza porque involucra la idea de planificar un ataque. Así que Satanás tiene una estrategia planificada en contra nuestro. No solamente tiene una estrategia planificada, Satanás tiene una estrategia persistente. Primera Pedro capítulo 5 versículo 8 un texto conocido dice sed sobrios está despierto sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Anda todo el tiempo persistentemente buscando como poder hacerte caer. No solamente el mundo está en contra nuestro es un sistema anti Dios sino que el mismo Satanás tiene una estrategia planificada una estrategia persistente y el mismo Satanás tiene una estrategia poderosa. Judas capítulo 9 es interesante ahí se menciona al arcángel Miguel y Judas va mencionando en su pequeña epístola ahí antes del libro de Apocalipsis va mencionando y dice que el arcángel Miguel contendió por el cuerpo de Moisés con el mismo Satanás y dice ni él se animó a proferir juicio contra Satanás sino que le dijo el Señor te reprenda. Fijate si ni hasta el arcángel Miguel el el dirigente o el el encargado o el general de los ejércitos de los ángeles de Dios no se animó a proferir palabra contra Satanás fijate el poder que tiene este ángel caído a mí me llama poderosamente la atención aquellos predicadores que se ven hoy en día en la televisión quizás algunas iglesias quizás lo conocés amenazando y hablándole al diablo como si ellos fuesen no sé el ungido de Jehová cuidado es poderoso con el diablo no se juega con el diablo no se juega tiene una estrategia planificada es una estrategia persistente es una estrategia poderosa el diablo no te va a dejar tranquilo cuidado los enemigos del creyente el mundo Satanás y ahora si llegamos a un enemigo el tercer enemigo que es un enemigo interesante que es la carne y la Biblia habla en cuanto a la carne y Reiri dice me parece una definición bastante simple que explica un poquito bien dice que la carne es ese principio pecaminoso que vive dentro de todos nosotros sencillo la Biblia la palabra de Dios en el libro de Santiago lo llama concupiscencia una palabra media extraña pero es esos deseos internos del corazón como dice el libro de Génesis capítulo 6 que están de continuo solamente el mal hermano podemos venir a la iglesia nos podemos peinar nos podemos arreglar poner perfumito y todo pero aunque la mona se vista de seda mona queda la naturaleza pecaminosa está está somos pecadores por naturaleza pecadores perdonados sí amén pero pecadores al fin y un día un día esa naturaleza va a ser erradicada pero hasta ese momento la palabra nos enseña que todos nosotros tenemos este principio pecaminoso que vive dentro nuestro y tenemos que luchar continuamente contra él muchas veces le echamos la culpa al diablo el diablo me hizo caer y no es el diablo somos nosotros de tu propio corazón porque el libro de Jeremías dice que nuestro corazón es engañoso y perverso y nuestro corazón está inclinado hacia el mal y este enemigo quizás es uno de los más poderosos es uno de los más sigilosos es uno de los más quizás hasta que ni nos damos cuenta pero es el que más veces nos hace tropezar nuestro caminar con Dios nuestra carne nuestra propia naturaleza pecaminosa y pensando en la carne solamente tres cosas ya nos metemos en el estudio de esta mañana la carne produce obras ¿se acuerdan cuando vimos los frutos del espíritu? Gálatas capítulo 5 versículo 19 dice y manifiestas son las obras de la carne esa palabra manifiesta es interesante es como presentar con un cartel a viva voz la carne produce obras y la lista que sigue después es terrible me da vergüenza hasta leerla dice y manifiestas son las obras de la carne y empieza a ver una lista de cosas que mamá mía es lo que produce nuestra carne la carne produce obras la carne no solamente produce sino que la carne también permite el desenfreno permite esas pasiones en el texto que mencionamos de 1 Juan los deseos de los ojos los deseos de la carne la vanagloria de la vida todo eso que proviene del mundo se une en el mundo y la carne para hacerte tropezar y la carne es mandada a ser para el descontrol y para el desenfreno y nadie dice amén porque quedaría feo pero amén es sí, así es la afirmación amén significa sí, así es todos deberíamos decir amén acá porque lo vivimos en carne propia la carne nos lleva al desenfreno produce obras permite el desenfreno este enemigo es terrible la carne paraliza al creyente en tu caminar con Dios cuando le das cabida a tus deseos mundanos a tus deseos que no se conforman al corazón de Dios tenemos el ejemplo de Pablo como le mencionamos recién en Filipenses dice yo no lo alcancé yo no soy perfecto pero una cosa hago prosigo crezco busco para poder llegar a ser más como Cristo y lo que menciona Pablo en Romanos capítulo 7 a mí me deja me deja paralizada vamos a leer ese texto Romanos capítulo 7 versículos 18 al 25 fíjate lo que dice Pablo es interesante estamos Romanos 7 versículo 18 dice y yo sé que en mí dice Pablo esto es en mi carne no muere el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que muera en mí así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente que le hace guerra a la ley de mi mente y que me lleva a cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros y Pablo dice miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios mas con la carne a la ley del pecado ah Pablo que te pasó que pasa Pablo y Pablo habla de esta ley que está en nuestros miembros que nos lleva de continuo al mal hermanos esto no es un tema fácil no es un tema sencillo hoy en día hay ciertos movimientos cristianos este asociados con el movimiento de la reforma que van enseñando cosas que realmente no son no se adecúan 100% a este principio bíblico de la naturaleza pecaminosa y va a haber personas quizás lo vas a escuchar que te van a decir que en el momento de que vos recibiste a Cristo todas las cosas son hechas nuevas esta naturaleza pecaminosa te es quitada y aun hasta tus deseos se conforman a la voluntad de Dios todo lo que vos querés todo lo que vos deseas es en cuanto a Dios y es imposible que el creyente peque porque si permanecés en Cristo es imposible pecar si no lo escuchaste lo vas a escuchar así que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de enseñanzas porque nos pueden llevar muy drásticamente a pisar en una cornisa y empezar en un escalón ascendente a aceptar ciertas cosas ciertas doctrinas tomadas de la palabra de Dios que te pueden llevar a caer en el error cuidado cuidado la palabra claramente nos enseña que la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina en el momento de la salvación están y permanecen en el creyente y van a estar hasta el momento que el Señor nos llama a su presencia y Pablo dice yo veo una ley en mis miembros contra mi que lo que no quiero hacer eso hago y Pablo luchaba con esto Pablo luchaba con esto así que en esta mañana vamos a tratar justamente eso muy brevemente en cuanto a la naturaleza pecaminosa cómo es el pecado y la santidad en la vida del creyente cómo tiene que ser vamos a tratar de ponerle simplicidad a algo quizás complejo y mientras pensaba de bueno cómo puedo encarar el estudio de esta mañana que quizás es un tema sencillo pero a la vez lo podemos hacer práctico porque la santidad se puede vivir de una forma práctica y lo primero que se me vino a la mente bueno qué cosa más sencilla que el 1, 2, 3 cuando al nenito pequeño le empezás a enseñar a contar por dónde arrancás por el principio y empezás 1, 2, 3 y después ya le manda cualquiera o todo 20 y tinto y le manda pero ¿no? y todo con T ¿viste? pero qué más sencillo que el 1, 2, 3 así que para tratar de hacer quizás simple lo complejo vamos a tener nuestra estructura en este mensaje el 1, 2, 3 así que quiero compartir en esta mañana con ustedes una controversia la naturaleza pecaminosa puede cohabitar con la naturaleza divina es verdad es posible vamos a ver algunos versículos dos cuidados que tenemos que tener cuidado con ciertas cosas que vamos a ver y para terminar tres consejos sencillo 1, 2, 3 un tema complejo vamos a tratar de bajarlo a la práctica y poder tomar una enseñanza para nosotros en esta mañana 1, 2, 3 una controversia dos cuidados tres consejos en primer lugar una controversia y es lo que veníamos hablando en esta en esta mañana la naturaleza pecaminosa en la vida de creyente 1 Juan capítulo 3 encontramos un texto que le puede poner los pelos de punta a cualquier creyente y hasta si no estás bien firme en lo que crees te puede hacer dudar de que si sos salvo o no porque Juan es muy enfático y fíjate lo que dice 1 Juan capítulo 3 versículo 6 dice todo aquel que permanece en él no peca dice Juan todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido o sea no tiene una relación personal con Dios hijitos nadie os engañe ni el que hace justicia es justo como él es justo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios ay 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 pará yo confío en Cristo como mi salvador tengo a Cristo en Jesús en mi corazón yo sé que Cristo vive en mí pero pará yo lucho con mi carne y yo muchas veces peco pero acá Juan dice el que es nacido de Dios no peca entonces ¿qué hacemos? está la controversia el que es nacido de Dios puede pecar o no puede pecar es un tema realmente interesante y para resolver esto tenemos que ver un texto clave que está en el libro de Santiago Santiago capítulo 1 se va a hablar de esta naturaleza pecaminosa que es la concupiscencia vayan ahí Santiago capítulo 1 versículo 14 algunos libros más para atrás de 1 Juan y va a decir lo siguiente Santiago en el versículo 14 dice bueno en el versículo 13 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni es Dios quien tienta a nadie y acá Santiago nos va a dar la clave y nos va a dar la fuerza que tiene esta naturaleza pecaminosa dentro nuestro y dice sino que cada uno vos dentro tuyo cuando de su propia es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido es interesante esta palabra atraído y seducido porque acá vamos a sacar algunos conceptos que nos van a echar un poco de luz en cuanto a esta controversia es atraído el concepto de la palabra atraído en el original significa arrastrar fuera dice que cuando somos tentados nuestra carne nos arrastra fuera y la otra palabra que se usa es seducido y es la idea de una carnada es la idea del pescador que pone ahí en el anzuelo la tira al agua la tira al mar la laguna donde sea y trata de engañar al pez para que muerda al anzuelo pero lo que no sabe que detrás de la carnada está la trampa mortal está el anzuelo así que dice que nosotros cuando somos tentados de nuestra propia naturaleza pecaminosa dice la palabra de Dios somos arrastrados fuera y somos engañados somos seducidos con una carnada bueno surge la pregunta también arrastrado fuera de dónde fuera de qué me arrastra el diablo para pecar y acá podemos ver una maravillosa verdad en el salmo 91.1 que dice el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente este es un salmo que el mismo Satanás utilizó cuando lo tentó Jesús se acuerdan Mateo capítulo 4 cuando le dice si vos seguís leyendo el salmo 91 dice bueno tirate del templo tirate pues escrito está le dice el diablo a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece se acuerdan es este mismo salmo es este mismo salmo y acá es la verdad que quiero que entendamos hombres y mujeres muchachos y chicas en esta controversia el diablo es muy astuto como vimos recién con su estrategia planificada poderosa persistente y que hace el el que es hijo de dios el que es nacido de dios el que tiene la simiente de dios las palabras claves en primera juan está no practica el pecado y dice el que permanece en él no peca es imposible que el hijo de dios peque mientras está habitando al abrigo del altísimo y mientras mora bajo la sombra del omnipotente siempre y cuando el hijo de dios esté caminando en comunión con dios es imposible que peque es verdad lo que dice juan pero que hace el diablo santiago capítulo 1 dice que te tienta y te arrastra fuera fuera de donde vas siguiendo te arrastra fuera de la comunión con dios te arrastra fuera de la protección divina te arrastra te quita y cuando vos estás expuesto te fusila te mata y te tienta te pone la carnada chao sonaste bajo las alas del altísimo bajo la sombra del omnipotente estamos protegidos el que permanece en él no peca el hijo de dios no vive no vive una práctica de pecado el pecado en la vida del creyente tiene que ser un accidente no una práctica ojo si uno vive consistentemente en una práctica de pecado uno tiene que analizar su propio corazón a ver si es hijo de dios el pecado en la vida del creyente tiene que ser un accidente y como es ese accidente el diablo dice que te arrastra te quita afuera y te seduce una controversia una controversia seguimos no solamente vamos a ver una controversia tenemos que ver en cuanto a esta naturaleza caminosa dos cuidados dos cuidados en primer lugar tenemos que tener cuidado con los extremos cuidado con el legalismo cuidado con el legalismo cuando hablamos de legalismo hablamos en cuanto a la ley básicamente y los salmos están llenos de pasajes por ejemplo en salmo 119 infinidades de versículos que hablan en cuanto a la palabra de dios como que como la ley de dios los preceptos de dios y la gente en los tiempos del apóstol pablo luchaba con lo mismo había gente que había recibido a cristo pero estaban los judaizantes que que querían hacer querían tratar de volver a meter otra vez la ley de moisés y las enseñanzas los preceptos de vuelta no está bien tenés que confiar en cristo pero tenés que guardar todas las cosas de la ley estos eran los judaizantes que se aferraban al legalismo a la ley hoy tenemos judaizantes modernos son aquellos dentro de la iglesia dentro de la familia de dios que toman la palabra que es la ley de dios que son los preceptos de jehová y en vez de abrirla con un corazón humilde y enseñarte cuando te equivocás la toman por el lomo y te rompen la nuca y ahí están los que critican los que juzgan los que cuidado con el legalismo cuidado con el legalismo Galatas capítulo 3 dice menciona algunas cosas interesantes en cuanto al legalismo y Pablo les va a hablar sobre este sobre esta verdad fundamental alguien puede leer Galatas capítulo 3 versículos 1 al 3 que es que es insensato y hemos pasino para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como justificado esto solo quiero saber de vosotros recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe cantes o sois habiendo comenzado por el espíritu Pablo dice ¿quién te fascinó? esa palabra fascinar es interesante es el concepto de un hechizo de un brujo ¿quién te engañó? ¿quién te hizo el cuento? le dice Pablo ¿quién te engañó? dice Cristo fue presentado delante tuyo recibiste a Cristo por fe y ahora vas a volver otra vez a la ley dice Pablo tengan el contexto de lo que estaban luchando en ese momento con los que querían volver otra vez al judaísmo pero Pablo le dice no seas necio no seas tonto si nosotros nos aferramos al legalismo y crucificamos a las personas que se equivocan en vez de ayudarlo con el amor de la palabra de Dios y cuando hablamos de la naturaleza pecaminosa nos aferramos a la ley asesinando a aquel que tropiece en su caminar con Dios Pablo dice no seas necio habiendo comenzado por el espíritu habiendo recibido a Cristo por fe ¿vas a volverte otra vez esclavo de la ley? y si habiendo comenzado por el espíritu vas a acabar por la carne lo que van a hacer muchos del día de hoy me parece comenzamos por el espíritu acá en la reunión y van a terminar con el asado es otro tema terminan en la carne pero Pablo le dice cuidado cuidado con el legalismo cuidado con el legalismo el legalismo es peligroso hermano y los que más luchan con este tema del legalismo es aquellos que tienen mucho conocimiento bíblico porque hay un hermano que pasa por algo y no eso lo encontramos en en Apocalipsis capítulo lo que a vos te pasa está acá y cha 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 no no menos ley más amor menos ley más amor cuando yo me aferro al legalismo no es que está mal aferrarse a la palabra de Dios me entienden lo que estoy diciendo al contrario tenemos que vivir acatados a la ley de Dios pero cuando nos vamos al extremo del legalismo pensando en la naturaleza pegaminosa ¿sabes lo que pasa? cuando me aferro a la ley pierdo los beneficios de Cristo porque Cristo me hizo libre de la ley porque ¿cuál era el propósito de la ley? dijo Jesús condenar a la persona la ley es imposible de cumplir y la ley está dada para que yo trate de obedecerla y veo que nunca voy a llegar a cumplirla entonces se revela mi condición de qué? de pecador por eso vino Cristo por eso Cristo murió por mí y me hizo libre porque la ley me condena no me salva cuando yo me quiero aferrar a la ley a la ley pierdo los beneficios de Cristo ¿sabes? pierdo esos beneficios que Él que Él hizo por mí ¿y sabés lo que gano? gano el peso de la ley ¿vos querés aferrarte a la ley? por la ley vas a ser juzgado ¿me entiendes? no, no estoy diciendo que la palabra de Dios no debe ser acatada sino por el contrario pero cuando nos vamos a un extremo en cuanto a nuestro caminar con Dios es peligroso cuando yo me aferro a la ley desprecio la gracia de Dios cuidado cuidado un extremo tenemos que tener cuidado dos cuidados el legalismo pero también tenemos el otro extremo uno dice bueno, está bien entonces yo no me aferro a la ley de Dios y vivo Dios me hizo libre vivo en la libertad y caemos en el otro peligro ¿cuál es? el libertinaje cuidado con el legalismo pero chicos chicas ojo cuidado con el libertinaje tenemos varios textos voy a mencionar uno por cuestión de tiempo Filipenses capítulo 1 vamos a mencionar ese Filipenses capítulo 1 versículo 27 dice Pablo dice bueno, está bien solamente que te comportes como es digno del evangelio de Cristo que te comportes como es digno del evangelio de Cristo y el de Efesios capítulo 4 dice que tenemos que andar en el espíritu dignos de la vocación con la cual fuimos llamados los dos extremos están mal los dos extremos están mal cuando atacamos a la persona por sus errores con la ley de la palabra de Dios y los matamos y aquella persona que dice no, él me hizo libre vivo como quiero me parezco al mundo no soy distinto a los demás mi vocabulario es igual que una persona que no tiene a Cristo y nos vamos al otro extremo cuidado 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 con el libertinaje una controversia la naturaleza pecaminosa en el creyente cómo pueden coexistir estas dos cómo pueden coexistir cómo puedo caminar en relación con Dios y a la misma vez luchar con cosas que tengo que cambiar una controversia dos cuidados cuidado con el legalismo cuidado con el libertinaje y para terminar en tercer y último lugar tres consejos en cuanto al pecado y en cuanto a la santidad en cuanto a mi caminar con Dios tres consejos de la palabra de Dios primer consejo para caminar en santidad para caminar con Dios sé consciente de tu posición sé consciente de tu posición sé consciente de quien sos en Cristo en Efesios capítulo 1 versículos 3 al versículo 7 dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo posicionalmente Dios quitó de mi esa inmundicia que era pecado y me colocó posicionalmente revestido de Cristo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo ¿te imaginas? posicionalmente somos santos ahora esa posición de santos la tenemos que llevar a la práctica pero nunca te olvides hermano querido nunca te olvides de la posición que tenés en Cristo sos un hijo de Dios estás sentado en lugares celestiales la próxima vez que tu carne te tiente te mueva te empuje te tire a hacer cosas que sabés que no le agradan a Dios ojo acordate pensá sé consciente de tu posición estás sentado en lugares celestiales en Efesios capítulo 2 versículos 4 al 6 nos hablan de que Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados nos dio vida nos dio vida y dice el texto que también nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo y el versículo 10 terminando ahí dice que somos hechura suya somos hechos de Dios nos hizo nuevo no te olvides de tu posición en Cristo estamos sentados en lugares celestiales somos nueva criatura nueva creación somos hechura de Dios y Gálatas capítulo 3 versículo 25 al 27 dice que somos revestidos de Cristo ¿sabes lo que es tan atrayente a aquella persona que no conoce a Cristo? cuando nosotros caminamos en la vida cristiana revestidos de Cristo y cuando ellos te ven pueden decir que sos un cristiano ¿sabes que significa la palabra cristiano? pequeños cristos cuando la gente te da voz ¿puede ver a Cristo? ¿sos digno de llamarte cristiano? consejo número uno para vivir en santidad para luchar con mi carne con mi naturaleza pecaminosa hermanos tenemos que ser conscientes de nuestra posición sé consciente de tu posición segundo consejo sé consciente de su presencia salmos capítulo 139 es un salmo hermosísimo y siempre pienso en Jonás cuando leo este salmo porque Jonás trató de huir de la presencia de Dios y el salmo 139 dice oh Jehová me has examinado me has conocido has conocido mi sentarme mi levantarme versículo 4 no está aún la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda detrás y delante me rodeaste sobre mí pusiste tu mano tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no lo puedo comprender ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿a dónde huiré de tu presencia? si subiera a los cielos allí estás tú si en el Seol hiciera mi estrado aquí allí tú estás si tomara la sala del alba y habitar en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra si dijere bueno o no ciertamente las tinieblas me van a cubrir aún la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día los mismos te son las tinieblas que la luz consejo para vencer la carne para vivir en santidad sé consciente de tu posición sé consciente de su presencia hermano Dios está en todo lugar en todo lugar ahora este concepto para el creyente espiritual para el que camina con Dios es una bendición saber que Dios está en todo lugar porque vos sabés que Él te va a cuidar que Él está con vos que Él está ahí para cuidarte y estás en un lugar complicado yo sé que el Señor está conmigo para el creyente espiritual pero para el creyente carnal es un llamado a atención para el creyente carnal es un problema que Dios esté en todo lugar ¿por qué? porque vos querés pecar no, nadie me ve ¿cómo nadie me ve? el Señor está en todos lados el Señor está en todo lugar para batallar con la carne sé consciente de su presencia Él está en todo lugar y en último lugar el tercer consejo que te puedo dejar de la palabra de Dios en esta mañana sé consciente del precio sé consciente del precio que se pagó por tu redención por tu salvación 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 va a decir una verdad fundamental y dice el texto o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual están vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros no te pertenecés a vos mismo dice tu cuerpo es templo del Espíritu versículo 20 porque habéis sido comprado ¿por qué? por precio dice glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios los cuales son de Dios y Hebreos capítulo 10 versículo 29 va a reflejar esta misma verdad y dice advirtiendo a aquel que peca voluntariamente dice ¿cuánto mayor castigo pensás que va a recibir el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia cuánto condenación cuánto castigo pensás que va a tener aquel que menosprecia la sangre de Cristo y voluntariamente decide hacer la suya y pisotea la sangre de Cristo la cual derramó por él o por ella cuidado si queremos vivir en santidad si queremos vivir en comunión con Dios tenemos que ser conscientes del precio que se pagó la salvación es gratuita amén Dios no te cobra nada pero no fue barata es gratis pero no es barata el precio fue muy alto el precio de nuestra redención fue muy alto la sangre de Cristo hermano en esta mañana vimos un tema realmente difícil quizás teológicamente pero que nosotros en la práctica lo vivimos todos los días y lo tenemos que luchar 1, 2, 3 sencillo una controversia en la naturaleza pecaminosa mi vida espiritual como hago puedo y vimos a través del libro de Santiago y el libro de Salmos capítulo 91 que tenemos que tener cuidado cuando el diablo nos tienta nos arrastra fuera de nuestra comunión con Dios porque ahí estamos expuestos y podemos caer una controversia dos cuidados cuidado con el legalismo cuidado con el los extremos de matar a la persona cuidado con el libertinaje ni el uno ni el otro Pablo dice andemos como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados y para terminar tres consejos uno, dos, tres sé consciente a la hora de luchar con vos mismo a la hora de pecar pensá sé consciente sé consciente razoná y pensá en tu posición pensá en su presencia con vos en todo momento y en el precio que se pagó por tu redención por mi redención con estas cosas en mente es muy difícil que tomes una decisión equivocada el problema es que cuando el diablo nos tienta a nosotros parece que largamos todo no nos importa la palabra no nos importa nada y como embobados seguimos aquellos deseos del corazón sé consciente sé consciente de quien sos en Cristo sé consciente de tu posición sé consciente de la presencia de Dios en tu vida y sé consciente del precio que se pagó por tu redención amén padre estamos agradecidos en esta mañana por tu palabra gracias porque podemos estudiar a la luz